Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Enumeremos problemas Por ejemplo, díganos un problema Pues nosotros aquí en la parte de los cueros Hemos hecho un poco de planticas pequeñas Eso ha funcionado y la CAR no nos da solución sobre eso ¿Plantas de tratamiento? De tratamiento de las aguas residuales de los cueros ¿En qué porcentaje están? Acá se sacó de agua con esas medio plantas que tenemos Las tenemos mayoría de curtidores ya que en Villapinón he hecho contado Pero supuestamente la CAR dice que eso no sirve Eso ya sacamos el agua en un 60% en laboratorio en Bogotá Eso no lo inventamos nosotros acá Acá no hay laboratorios Lo presentamos ante la CAR Eso no sirvió para nada ¿Y cómo se curtía antes? En ese tiempo en mis abuelos se curtía con la cascadilla Cáscara de encenillo Cáscara de encenillo ¿Y qué pasó con los bosques de encenillo? Pues de ahí de pronto ya por el problema indirena O eso no dejaron tumbar más Entonces ya lo reemplazaron por productos químicos ¿Y quién enseñó a manejar los productos químicos? Pues no sé, eso ya ha venido de ahí de lado en lado Y ya hubo un momento que la entidad CAR nos dio cursos Para curtir con esos químicos Ya ahora los tenemos de lo contrario ¿Tiene cartillas de esa instrucción de la CAR? Yo dejo cartillas de la CAR Para enseñar a usar químicos en lugar de la corteza de encenillo Sí, ya ahora no están en problema Y no nos dan solución de lo que tenemos hecho Nada, nada, nada Ahora la CAR compró un poco de terreno de acá para el parque industrial Sí Despropiaron la gente Estamos al frente Justamente al frente Sí Justamente al frente estamos Y señálenos aquí, ¿de dónde a dónde? Más o menos una pieza Por allá donde se ven Como una corraleja, unas paredes Sí Eso voltea aquí, como tres kilómetros Por la orilla del río y la carrelera O sea, por el centro de la carrelera y el río ¿Y qué río? El río Fuenza Bogotá Y la carrelera de Roviaria Y quién sabe qué paría con esos terrenos ¿Cuánto hace que compraron? Algunos 20 años Y eso justamente era para eso, para el parque industrial Y eso lo ha manifestado varias veces el gobernador de Cundinamarca Que ya está listo el parque industrial Para la ciudad de Cundinamarca Pero se dan de cuenta de un poco de pasto quemado Que ni siquiera lo venden para el ganado aquí a los vecinos Y nada, nada, que hay que pasar con eso Todos los años se pierde el pasto ahí O ya lo manejan entre ellos Ya, claro Hubo una vez que decían, porque no estoy seguro Que la dueña de un poco de ganado que ha traído era una directora de la carga ¿Ah sí? Entre ellos mismos hicieron su vuelta Trajeron un poco de ganado Seú Y trajeron unos búfalos Y que supuestamente eran de una directora de la carga Entre ellos, no sé cómo manejarán eso Bueno, eso ya pasó ¿Alguna otra cosa le gustaría adicionar? Aprovechando esta oportunidad Pues de pronto que nos pusiera un poquito de atención A ver qué pasa con las plantas de entrenamiento que tenemos ¿Ustedes han tenido mesas de negociación con la carga? Todas las reuniones que se hacen, todas se pierden Nadie nos da una solución ¿Ha intervenido el Ministerio de Medio Ambiente? O sea, a contra sí, a favor no No nos dan nada de solución ¿Y desde el punto de vista industrial el Ministerio de Comercio ¿Ha hecho alguna cosa? A lo mejor le digo que lo que hemos hecho está totalmente perdido Bueno, señor Petro Entre la curtiembre que su mujer se entre y verá ¿Está de acuerdo con las exportaciones? No ¿Con las importaciones no? ¿Por qué? Pues lo que nos tiene acabados Entonces, démonos de cuenta La agricultura queda como está A ningún precio, está regalada Porque no la quieren ¿Y esto debido a qué es? Que el señor gobierno importa En el caso específico de su negocio Que son los cueros El hecho de tanta importación desde China Y otros países De zapatos, de chaquetas ¿Ha impactado su negocio? En un 100% Porque démonos de cuenta Que ya una persona ha comprado un par de zapatos de 50 mil Va a comprar cinco de 10 mil Pero no le suena mucho Pero la gente somos así De mala calidad Ahora la comida, lo mismo En el cobrío no cuenta Comida importó ¿Sus zapatos de cuánto les costaron? Yo Es que era radical Uy, claro no Yo quiero que me coloque para el zapato de caucho Si ya no la hay en todo camino Señor Petro, muchas gracias No, de igual manera